Hola, soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Este video es para anunciarles que otra vez vuelvo a estar activo en el canal. Yo sé que ya había estado diciendo con anterioridad que iba a estar activo. Lo que pasa es que les cuento lo que pasó. Bueno, hace más o menos unos tres meses tuve una lesión deportiva bastante importante. Practicando artes marciales me fracturé este dedo. Miren, acá se alcanza a notar más que una fractura fue una luxación. O sea, el dedo se montó por encima y esto quedó expuesto. Se rompió y me rompió un vaso sanguíneo importante acá. Me cosieron, aquí se puede ver la foto. Recién tuve el accidente y tuve que tomar muchos antibióticos para que eso no se me fuera a infectar. Esos antibióticos son antibióticos muy fuertes. Me causaron una baja en el sistema inmunológico y por eso me dio neumonía. Estuve mal de los pulmones, también me tuvieron que tratar con antibióticos y además de eso me dio conjuntivitis. Entonces estuve bastante delicado, la recuperación fue lenta y además de eso una vez me recuperé pues el trabajo se me había acumulado y también estuve ocupado por esa razón. Entonces ya ahora estoy un poco más despejado de trabajo. No he dejado de leer sus comentarios. De hecho voy a hacer otro video que espero publicar en la semana que viene respondiendo sus preguntas. Y le doy muchas gracias a la gente que se enteró de mi accidente por las redes sociales o porque comenté en algún momento en el canal y me apoyaron y estuvieron allí dándome aliento. Entonces muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a otras personas que me han hecho observaciones y agradecido por los videos que ya están posteados en el canal y pues no es más. Hay dos videos adicionales a este que voy a publicar el sábado y el domingo que serían el 5 y el 6 de septiembre. De pronto el 7 también. Y estos videos se van a tratar acerca de antivirus en Windows y el otro sobre la continuidad del curso de Linux. La siguiente parte, la parte 18 del curso de Linux que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Y además de eso tengo unos unboxing que se quedaron en edición durante el tiempo que estuve dedicado de salud y los voy a trabajar, los voy a ir editando para subirlos y que ustedes los puedan disfrutar. Entonces no olviden suscribirse a mi canal y darle like si les gusta. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima.